Dígame, porque somos independientes, evidentemente, tenemos que ejercer la defensa sin posibilidad. No, señor, no abandona usted la sala. Ya he dicho que se coloquen delante. ...previas que es un mario ordinario. Mohamed Eulí. Respetuosa protesta en nombre de la... Mohamed, ¿desde cuándo vivía usted en Ripol? ...la selección de material hallado en Alcanar... Esto va dirigido a los enemigos de Dios. Esperad, esperad. Aquí os esperaremos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.